¿Qué tal gente? Bienvenidos a su workout del miércoles. Hoy tenemos 5 sets y vamos a salir cada 5 minutos a un set. De 250 metros de remo, 15 repeticiones de toes to bar y otra vez 250 metros de remo. El estímulo principal del workout de hoy es generar picos de intensidad. Vamos a generar bastante intensidad y luego va a bajar porque vamos a descansar en medio de cada set. También vamos a desarrollar esa capacidad de hacer toes to bars largos, sets largos. Puede ser que para preservar este estímulo sea necesario escalar el workout. Vamos a empezar por el remo. Si no logramos sacar esos 250 metros de remo en un minuto o menos, podemos bajar la distancia. Si no tenemos remo, podemos cambiarlo por 200 metros de corrida o por cualquier máquina que nos eleva el ritmo cardíaco que se mantenga entre el mismo rango de tiempo. Para los toes to bar podríamos bajar el número de repeticiones, algo que salga en no más de 2 o 3 sets. O cambiarlo por 20 repeticiones de biops. La estrategia del día de hoy. Vamos a empezar por el primer remo. Vamos a tratar de empezar más duro lo normal, un ritmo bastante agresivo, pero que sea todavía controlado y que nos permita subirnos a los toes to bars sin transiciones. En los toes to bars vamos a tratar de arriesgar y hacer sets largos en todos los sets. Tratar de hacer un set largo inicial y tratar de terminar como sea posible el resto de repeticiones. Y para el segundo remo, que es el tercer movimiento, vamos a remar lo más agresivo posible. Después de esto se supone que viene un descanso, preferiblemente que el descanso sea 2 minutos o más. Luego, para el reto del día de hoy, vamos a tratar de, en el cuarto set, que es cuando la intensidad tiende a empezar a bajar, arriesgar y subir la intensidad lo más que podamos. Luego de eso nos quedaría solo un set para tratar de sostener esa intensidad y vamos a lograr nuestro objetivo. Que lo disfruten mucha. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!